¡Eso! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Vamos a gozar Cajamarca! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Mañana domingo! ¡Es el éxito que nunca pasará de moda! ¡Vamos, Wilma! Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amorcito voy a salir ¿Cómo dice? Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amorcito voy a salir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me voy al parque, no, 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 me voy al cine, no, no, no A una fiesta, sí, 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 para que bailes conmigo A una fiesta, sí, 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 para que bailes conmigo ¿Y cómo lo cantamos? Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amorcito voy a salir ¿Cómo dice? Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amorcito voy a salir ¡Hombres y mujeres! ¡Me voy al parque, no, no, no! ¡Me voy al cine, no, no, no! A una fiesta, sí, 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 para que bailes conmigo A una fiesta, sí, 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 para que bailes conmigo Oye A ver, chicos, ¿nos vamos al parque? No ¿Nos vamos al cine? Tampoco Nos vamos, ay, mejor no digo a ese sitio Nos vamos al celo Tampoco, no, por favor Oye Nos vamos a la fiesta, sí, pero de la promotora López ¡Claro! ¡Vamos a cantar, hombres y mujeres! ¡Lo bailamos, lo bailamos! Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amorcito voy a salir ¿Cómo dice? Domingo, domingo, mañana domingo, con mi amorcito voy a salir Díselo, Wilma, díselo Te voy al parque no, no, no Te voy al cine no, no, no A una fiesta, sí, 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 para que bailes conmigo A una fiesta, sí, 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 para que bailes conmigo Y ahora, y ahora, ¿cómo dice? A la una, dos y tres, te hice esperar a mi gran amor A las cuatro, sí, 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 sí ¡Arriba la mano a los hombres! ¡Hombre que no levanta la mano! ¡Es un cachudo, ya! ¡Oye, no, pues! ¡Es un cachudo! ¡Arriba la mano a los varones! ¡Arriba los brazos a los hombres! ¡Para que veas! ¡Ellos no son lo que tú dices! ¡Tú eres! ¡Oye, oye, Wilma, por favor! ¡Pero ahora vas a ver a mis mujeres! ¡Ahora vas a ver a mis mujeres! ¡Soy oronas! ¡Cámaras allá! ¡Enfoque, por favor! ¡Soy oronas! ¡Las mujeres son oronas! ¡Arriba la mano a las mujeres! ¡Chica, hace un grito! ¡Estoy en tus brazos, mi amor! ¡Oye! ¡A la una, dos y tres! ¡Te hice esperar, mi gran amor! ¡A las cuatro, cinco y seis! ¿Qué vas a decir ahora, Wilma? Promotora López, feliz aniversario. ¡Muchas felicidades! ¡Estoy en tus brazos, mi amor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Wilma Contreras! ¡Es miño con cochea! ¡Zapatea! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ahí vengo yo, ahí vengo yo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo decimos, cómo decimos? ¡Wilma, Wilma Contreras! ¡La alegría del Perú! ¡Wilma, Wilma Contreras! ¡Para que lo doces tú! ¡La jarana de Wilma! ¡Para que lo bailes tú! ¡La jarana de Wilma! ¡Para que lo doces tú! ¡Ahora bailó! Los chicos tocando Nuestra gente bailando Los chicos tocando Nuestra gente gozando ¡Claro! Los chicos tocando Nuestra gente bailando Los chicos tocando Giovannita bailando ¡Es que no me he olvidado! ¡Y arriba los brazos! ¿Dónde está la bacha más alegre? ¡Leváname los brazos! ¡Arriba! ¡Y decimos! ¡Abrecimos gente con las manos arriba! ¡Abrecimos gente con las manos arriba! ¡Abrecimos gente con las manos arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cosa! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Saludos, saluditos para mis bellos! ¡Mis gorditos! ¡Oye! Por allá una parejita, mis amigos ¡Claro! ¡Para todos, saludos hermanos! ¡Saludos! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Caritas conocidas! ¡De repente no me acuerdo su nombre! ¡Gracias! ¡La gente de Chinchimarca! ¡Por siempre estar con nosotros Durante estos 27 años De trayectoria artística! ¡Chinchimarca corazón! ¡Chinchimarca corazón! ¡Chinchimarca corazón! ¡Oye, Juan Carlos! ¡No está, no está! ¡No está, no está! ¡Dónde está Juan Carlos! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ya fue el sombra! ¡Vengo a ser! ¡Vengo a ser! ¡Una vueldecita y otra vueldecita! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Sacude, mami! ¡Sacude! ¡Eso! ¡Moviendo la cadera! ¡Gracias! ¡Desde Mamachuco! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Flubrosos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La familia Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Promotora López! ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Dónde estás, Pablito? ¡Saca tu pareja, Pablito! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Emilio Bigochea! ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¿Y dónde están los solteros? ¡Cuerpo soltero! ¡Y ahora! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Levanten los brazos arriba! ¡Los solteros! ¡Solteros y solteras! ¡Pero de primera mano, Wilma! ¡Así como yo! ¡Así como yo, no! ¡Porque ya no soy soltera! ¡Oye! ¡Y ahora cómo dice! ¡Cuerpo soltero! ¿Por qué no descansas? ¡Noche a noche! ¡Pasas mala noche! ¡A ver, chicas! ¡A ver, chicas! ¡A ver, chicas! ¡Muestren! ¡La mercadería! ¡Cuerpo soltero! ¿Por qué no descansas? ¡Noche a noche! ¡Pasas mala noche! ¡Este cuerpo mal agradecido! ¡Noche a noche! ¡Pasa mala noche! ¡Noche a noche! ¡Pasa mala noche! ¡Qué bonito cuerpo de los chicocos! ¡Oye, Dante! ¡Oye, Gilmer! ¡A ver, un bailecito que se dé! ¡Giovanito! ¡Un bailecito! ¡Que se dé un bailecito! ¡Vamos, Pablito! ¡Demuestra que los hombres podemos! ¡Baila con ella y la botella! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Mira cómo baila, Pablo! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos! ¡Los hombres son las mujeres, Pablito! ¡Si así como baila, Chambiara, Pablito! ¡Ese es lo que está haciendo, Huirpa! ¡Ah, ya! ¡Sí, sí, no! ¡A ver, abajito, abajito! ¡Giovanita! ¡No te dejes ganar, por favor! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Cómo dice Huirpa! ¡Cuerpo soltero! ¡¿Por qué no descansas? ¡Noche a noche! ¡Pasas mala noche! ¡Este cuerpo mal agradecido! ¡Noche a noche! ¡Pasas mala noche! ¡Noche a noche! ¡Pas mala noche! ¡Oye! ¡Pablito, vamos, Pablito, vamos! ¡Vamos ahí! Cuerpo soltero descansa, ya no acabes tu vida Cuerpo soltero descansa, ya no acabes tu vida Las horas siguen pasando y este cuerpo no descansa Las horas siguen pasando y este cuerpo no descansa ¿Cómo dicen? Cuerpo soltero descansa, ya no acabes tu vida Cuerpo soltero descansa, ya no acabes tu vida Las horas siguen pasando y este cuerpo no descansa Las horas siguen pasando y este cuerpo no descansa ¡Oye, Carlitos Chene! ¡Pablito, te recomiendo que con ella no te metas, ¿ah? ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Wilma Contreras! Y producción encima, en vivo y en directo ¡Claro! ¡Oye, oye! ¡Oye, me seguro, Riquelme! ¡Ya tú sabes, ya tú sabes! ¡Eso! ¡Este cuerpo soltero no descansa ni de día ni de noche! ¡De día trabaja y de noche también trabaja! ¡Eso, de día y de noche! ¡Oye! ¡Sí, hola, Pablito! Una vueldecita y otra vueldecita Una vueldecita y otra vueldecita Mira cómo baila Pablito Mira cómo goza Pablito ¡Ahora con Wilma! ¡Oye, Pablito! ¡Pablito, con Wilma, con Wilma! Mira cómo baila Pablito y Wilma, Pablito y Wilma ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Guamachuco Cajamarca! ¡Guamachuco Cajamarca! ¡Eso! ¡Está batiendo, está batiendo, está batiendo, está batiendo, está batiendo! ¡Vamos, Wilma, vamos! ¡Oye, Pablito! ¡Está de duro! ¡Eso, eso, eso! ¡Feliz aniversario! ¡Promatora López! ¡Con Wilma, con veras! ¡Za batiendo, za batiendo, za batiendo, za batiendo! ¡Vamos! ¡Una vuelticita y otra vuelticita! ¡Una vuelticita y otra vuelticita! ¡Una vuelticita y otra vuelticita! ¡Sigue! ¡Vamos, Pablito, vamos! Te falta con Yeni, te falta con Yeni Aquí, aquí, aquí Con Yeni le va mejor Te falta, te falta Vamos ahí, vamos ahí, zapatea, zapatea Emilio de Cochea Esa vueltecita, otra vueltecita Esa vueltecita, otra vueltecita Juan Carlos Salud Arriba Chinchimareca Juan Carlos Zagay Ya pues hombre, ya pues hombre Hinchas, hinchas de primera De su chica de rojo y blanco Su Wilma Contre Oye Wilma No quiero llorar, no quiero llorar Ay no Salud, salud Pablito, salud Pero si saben que esas canciones Me hacen llorar, recordar Hace 27 años Cuanto tiempo Vamos Wilma No puedo no Sin llorar, sin llorar Y no me recibo a perderse Sin llorar chica, sin llorar Te alejas tú Como dice, como dice No te entregas a otro atrás Dímelo por qué Porque amor mío, ¿por qué me dejas? Que tienes ella que yo no tenga Muchas cosas Muchas cosas Porque amor mío, ¿por qué me dejas? Que tienes ella que yo no tenga Lo cantamos hombres y mujeres No me resigno a perderte Que tiene ella que no tenga yo Tiene plata Tiene casa Tiene carro también Wilma Y así dicen que los hombres no son interesados Oye Mi corazón Como dice Y ya llora gotas de sangre Chica, lo cantamos, lo cantamos Salud Al verte a ti Y ya siendo feliz a ella Ella es perversa Es increíble Que solo trata de hacerme daño Ella es perversa Es increíble Que solo trata de hacerme daño Y ahora como dice Como dice Mi cariño es sincero Deje ya solo un capricho Un día te darás cuenta Arrepentido vivirás Sí, 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 sí Mi cariño es sincero Deje ya solo un capricho Un día te darás cuenta Arrepentido vivirás Y arriba los brazos ¿Dónde está la mancha más alegre? Que levanta los brazos ¡Arriba! Arriba las manitas ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! Arriba las manitas ¡Arriba! ¡Hey! ¡Eso! ¡Vamos Wilma! Zapateando 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 Se goza Se baila Se baila Se goza Los cajamarquinos Como Juan Carlos Anday Ya pues hombre Ya pues hombre Y danos a los cerveceros Ingratitudes de la vida Ingratitudes del amor ¡Ay, ay, ay! Y decimos Cuando tú tienes dinero Todos están a tu lado Y cuando ya no tienes dinero Hasta mi gato se va a la vecina Ingratitudes de la vida, Wilma Una composición del maestro Emilio Y gochea Y gratitudes Suavecito Para que lo bailen ¿Y dónde están las cerveceras? Y llora Y las manos arriba ¡Eh, eh! Los brazos arriba ¡Eh, eh! Las manos arriba ¡Eh, eh! Sigue 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 Una vueltecita Y otra verdecita Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita, Irma Conferas, vamos Yeri, vamos Yobanita, moviendo el cuerpo, moviendo el cuerpo Sonido, sonido, carritos, suele, suele Una vueltecita y otra vueltecita, quien le gana los hombres son las mujeres, quien le gana esta noche los hombres son las mujeres, oye Y ahora, cosas de la vida, cuando tienes plata, todos están a tu lado, pero cuando no lo tienes, como dijo Wilma, hasta tu perrito no quiere estar contigo A ver, ¿dónde están los cerveceros? Juan Carlos Zangay Arriba las botellas, arriba las botellas ¿Dónde están los cerveceros? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Cerveza quiero tomar Salud, salud De pena para olvidar Oye Cerveza quiero tomar Sírvete lleno, sírvete lleno De pena para olvidar ¿Cómo dicen? La vida no vale nada Cuando todo se termina La vida no vale nada Cuando hay ingratidum La vida no vale nada Cuando todo se termina La vida no vale nada Cuando hay ingratidum Escucha, escucha La vida no vale nada Cuando no te acercas a Dios Y si nos acercamos a Dios La vida es eterna, hermanos ¡Vamos, Wilma! Por eso te digo ¡Vive la vida! ¡Goza la vida! ¡Liber Uriol! ¡Vamos ahí! ¿Dónde están los cerveceros? Cerveza quiero tomar ¡Salud, salud! De pena para olvidar ¡Cirvete, hielo! Cerveza quiero tomar ¡Salud, salud! De pena para olvidar ¿Cómo dices? La vida no vale nada Cuando todo se termina La vida no vale nada Cuando hay ingratitud ¡Escucha, escucha! La vida no vale nada Cuando todo se termina La vida no vale nada Cuando hay ingratitud Y ahora, y ahora, ¿cómo dicen? La cerveza no me deja Ni por oro, ni por plata Finalmente cervecita Las dos juntas terminaron ¡Eso! La cerveza no me deja Ni por oro, ni por plata Finalmente cervecita Las dos juntas terminaron Producción encima La cerveza no te deja Ni por oro, ni por plata Finalmente Más tardecita Te quedas con ella Y hoy yo me voy ¡Eso! ¡Como lo bailamos! ¡Zapateando, zapateando, zapateando, zapateando! ¡Vamos, Wilma! Wilma Contreras Wilma Contreras De la mano Con Cima Producciones ¡Eso! ¡Eso! Recorriendo el Perú Cima Producciones De la mano con Wilma Contreras Mira como baila Wilmita, mira como goza Wilmita Mira como baila Wilmita, mira como goza Wilmita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Eso La chica de rojo y blanco La guamachuquina de oro La chica del escenario Wilma Contreras Zapateando, 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 zapateando Sacude mami, sacude Moviendo el cuerpo, moviendo el cuerpo, moviendo el cuerpo Oye La voy a aventar Producciones audiovisual también nos dicen Y nos están pidiendo pórtate bonito que nada te cuesta Oye Yo soy obediente Producción encima Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Los chingucos Gilbert Gisquiche Ese José Oye Dante Super Super Música Música ¡Gracias!